Y todos los malditos se quedaron con la mandíbula así, trastocada. Se deben estar muriendo de la envidia. Ay, pero el Patrick se portó como un caballero. Impecable, desinhibido. Y se nota pues que es un tipo con plata, con mundo, ¿no? De todas maneras, yo en la casa de la Chile con ese chico. El matrimonio seguro será en un país exótico. Ay, con una entrada llena de flores, es como una alfombra igual, grande. Reina, 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 por favor, no sigas con esto, ¿sí? ¿Qué te pasa? Te mentimos. ¿Qué? Con los resultados de tus análisis. ¿De qué estás hablando? Reina, mi amor. Tienes una enfermedad incurable. Y... te quedan pocos días de vida. ¿Que tengo una enfermedad incurable? ¿A qué chistoso eres, no? No estoy bromeando, reinita. Y ahora cuéntame una de vaqueros. Es la verdad, reinita. El resultado de los análisis que te hiciste arrojaron que tienes una enfermedad incurable. Pero si los análisis dicen que yo solo tengo una infección al estómago. ¿Pero qué viste los análisis? No, pero la Shirley me dijo que no tengo nada. Bueno, Shirley te mintió. ¿Me mintió? Sí. No te juegues así, Lucho. No te dijimos la verdad porque no queríamos preocuparte. Pero tienes una rara enfermedad en el estómago. ¿Qué es lo que tengo, Lucho? No lo sé. Dime. ¿Qué es lo que tengo, Lucho? No lo sé, reinita. No lo sé. Hola, mamá. Hola, papá. ¿Qué pasa? Yo ni Shirley. Shirley, tu madre ya sabe la verdad. Shirley. Dime qué tengo. Dime de qué me estoy muriendo. ¡Dímelo! Dime. Tú no te vas a morir, mamita. ¡No me mientas más, Shirley! Dime la verdad y quiero saberla ya. ¿De qué me estoy muriendo? Es mejor que tu madre sepa la verdad, por más dura que ésta sea. ¿Qué decían los análisis? ¿Qué decían? ¿Qué decían? Los análisis. Los análisis. ¿Qué decían los análisis? ¿Qué decían los análisis, Johnny? Eh, bueno, los análisis decían que tienes una enfermedad grave, mamá. ¡Eso es lo que quiero saber! ¡Qué enfermedad tengo! ¿Qué enfermedad? No, no, no. Ay, no. Nada. Vamos a ir. Nada. 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 ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? En plena flor de la juventud. Yo no le echo nada a nadie, nada malo a nadie. Aló, Johnny. Soy Micaela. ¿Cómo está tu mami? No sabes la preocupada que estoy por ti. Mi mamá sigue mal, sigue mal. Qué pena, pero no te preocupes. Yo estaré a tu lado para lo que necesites. ¿Aló? Patrick. Shirley. Hola. Llamaba para saber cómo está tu mamá. ¿Mi mamá? Si le digo la verdad, pierdo a Patrick. 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 Está muy mal. Shirley, yo voy a estar contigo para lo que necesites. Gracias, Patrick. Escuchen. Por más incurable que sea, tenemos que decirle la verdad para saber cómo actuar correctamente cuando llegue la muerte. Mi papá tiene razón. Dile que tiene, Johnny. Díselo tú, Shirley. Tú recibiste los análisis. Johnny, tú conoces mejor el diagnóstico que yo. Ya, ya, ya está bien. Yo lo veo. Vamos. Mami, mamá. Mami, escúchame. Tienes una enfermedad llamada estomagolitis, incurable litis. ¿Qué? Nunca hoy he oído de esa enfermedad. Está en el Congo. Es una enfermedad muy extraña. Sí, solo los doctores inteligentes la conocen. ¿Por qué no me tuvo que dar eso? ¿Por qué? Tranquila, reinita. Estamos juntos en esto, ¿sí? ¿Por qué? Reinita, somos tu familia. Y te acompañaremos hasta el último momento, ¿sí? ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué se ensaya conmigo? ¿Acaso yo he sido una mala madre? No, mamita. Tú eres una excelente madre. La mejor madre del mundo. ¿Acaso he sido una mala esposa? No, reinita. Has sido una esposa amorosa y dedicada. ¿Acaso le echó daño al prójimo? No, no me conteste. Reinita, las cosas pasan por algo. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me le pasó a la fingidaza de la Charo o a la cansanovio? Reinita, quizá Dios te está mandando una prueba. ¿Qué prueba, Rucho Cuarto? El barbo ya no quiere que siga en este mundo cruel. A ver, hijo, me voy a descansar. A lo mejor mañana despierta y todo ha sido una pesadilla. Johnny Shirley, denle un beso a su madre. Quizá sea el último que le den. Hijo, no se olvide. Los amo con toda mi alma. Los amo, hijito. Ya ocurrió. Estoy en el cielo. Sigo en el infierno. ¿Cómo amaneciste, Reinita? ¿Cómo amaneciste, Reinita? Lo importante que amanecí. Tienes que alimertarte, Reinita. Recuerda que enfermo que come no muere. Te dajimos pan con chicharrón. Ajá. Me falta limón o la cebolla. Ajá. A ver. ¡Au, mi ojo! Fruto Johnny 3, ¿eh? Algo para no con tu madre. Vamos, apórate. ¡Au, mi ojo! Era de mi disfraz de Halloween del año pasado. ¿Mejor? Sí. Mis piernas. Mis piernas. No siento mis piernas. ¡No siento mis piernas! 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 Y no siento mis piernas. ¡No siento mi piernas! Te debojo cuando las m 건 solas más,